¿Alguno de vosotros sabe lo que es un reloj de oro? Sí, es una forma muy clara de saber la hora, pero solía significar mucho más. Tradicionalmente el empresario le daba un reloj de oro a un trabajador cuando se jubilaba con más de 25 años de servicio en esa empresa. Sin embargo, esta pequeña tradición se ha ido olvidando casi por completo. ¿Por qué? Bueno, tal vez sea el aumento del precio del oro o la adopción de métodos alternativos de cronometraje. Pero lo más probable es que se deba simplemente a que la lealtad a la empresa es cosa del pasado. ¿Cuántas personas conoces que hayan trabajado en su empresa actual durante más de 10 años? De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, en realidad es el 29% de las personas, pareciendo además una cifra sospechosamente alta hasta que se supo que una gran mayoría de este grupo está formado por trabajadores al borde de la jubilación. Lo cual es importante recordar para más adelante. Entre todos los trabajadores de Estados Unidos, la media fue de poco más de 4 años. De hecho, múltiples estudios han sugerido que los trabajadores a tiempo completo que permanecen en sus empresas durante más de 2 años reciben un pago del 50% menos. Es decir, que si fueses cambiando de trabajo buscando ofertas mejores, al final de tu carrera laboral habrías cobrado el doble que si te quedaras toda tu vida en la misma empresa. Entonces, ¿por qué las empresas no detienen esto? Seguramente, tener que pagar decenas de miles de dólares para anunciar que hay un puesto libre, entrevistar candidatos, incorporar nuevo personal, enseñarles y esperar que se pongan al día con su nuevo rol, no es sostenible si tiene que hacerse una y otra vez cada 2 años, ¿no? Bueno, eso podríamos pensar, pero hay algunas razones por las que las empresas ya no se preocupan por la lealtad de los empleados, como por ejemplo que cada vez hay más personas con una gran cantidad de habilidades. Estandarización de tareas, globalización, jerarquías corporativas rotas y, por supuesto, una demanda en constante cambio para diferentes roles. Así que es hora de aprender cómo funciona la aterradora mente de alguien que trabaja en recursos humanos para descubrir qué es lo que realmente valoran los empresarios para que puedas sacar el máximo provecho del trabajo en el que probablemente trabajarás hasta los 100 años como vimos en nuestro anterior vídeo. El primer factor que está arruinando el atractivo de la lealtad de la empresa es el más fácil de ver y es la demanda cambiante de diferentes roles. Si miras los anuncios de empleo en estos días, es probable que encuentres muchas más empresas que buscan ingenieros de desarrollo y muchas menos empresas que buscan operadores de centralitas. A medida que la tecnología avanza, crea nuevos puestos de trabajo y, al mismo tiempo, hace que otros puestos de trabajo sean totalmente inútiles. El rápido cambio del mundo moderno significa que muchas personas van a terminar su carrera laboral en trabajos que no existían cuando empezaron a trabajar. Naturalmente, si estás en un puesto que puede ser reemplazado fácilmente por una máquina o incluso solo por un software, se te mostrará la puerta con bastante rapidez reduciendo la permanencia promedio de la fuerza laboral. Pero esto también va en ambos sentidos. Un contable que se da cuenta de que podría ganar el doble siendo un administrador de redes sociales también es probable que abandone el barco. El trabajo más buscado entre los niños en estos días es el de youtuber, que se remonta a hace solo 10 años y la gente pensaría que es una especie de fontanero muy específico. Sé que todo esto no es una novedad para ninguno de vosotros, así que no queremos dedicar mucho más tiempo a este punto. Pero tratad de tener esto en cuenta mientras te explicamos las otras fuerzas que alejan a las empresas de valorar la lealtad del personal. El siguiente paso es la abundancia de habilidades disponibles para los empresarios. El nivel educativo está en su punto más alto. Un graduado universitario, para bien o para mal, ya no es una rareza. A las empresas les va bien el estar abiertas a nuevas contrataciones por algunas razones. Para empezar, los trabajadores nuevos son más baratos para la empresa que los trabajadores con antigüedad y tienden a ser más jóvenes y están más dispuestos a dedicar horas extras para asegurarse de que cumplan ciertos proyectos. Un ejemplo extremo serían las empresas como las cuatro grandes firmas contables. Ofrecen programas de posgrado ampliamente reconocidos en los que pagan una miseria y esperan un sacrificio masivo. Los ofrecen con el entendimiento mutuo de que casi ninguno de estos graduados permanecerá en la empresa y buscarán puestos mejor pagados con un equilibrio entre la vida laboral y personal una vez que hayan cumplido con sus dos años para contar con esa experiencia en el currículum. Un reciente informe interno encontró que Deliot tenía una tasa de rotación de personal de alrededor del 13% anual lo que podría costarle a la empresa 427 millones de dólares al año en gastos de contratación y capacitación así como cosas intangibles como retrasos en los proyectos debido a la huida de los trabajadores. Esto suena mal, pero ambas partes saben en qué se están metiendo aquí. Deliot obtiene una mano de obra barata y esos jóvenes con disponibilidad en trabajar de más pueden incluir este programa de posgrado en su currículum para poder obtener un trabajo mejor en una empresa normal. Las empresas habituales que contratan a este expersonal de programas de posgrado también aman este sistema por tres razones. Para empezar, sobrevivir dos años en una de estas cuatro firmas contables es una buena indicación de que pueden manejar una carga de trabajo bastante grande. También vienen con información realmente útil. Si un graduado de KPMG estaba haciendo un trabajo de consultoría en el sector farmacéutico y luego pasó a trabajar en Johnson & Johnson desde el primer día tendrá los conocimientos de los conceptos básicos de cómo funciona el negocio porque estuvo directamente involucrado con proyectos como este en el pasado. Si te está gustando el vídeo, te agradeceríamos que al acabar le dieses al like y nos dejases un comentario para que el algoritmo de YouTube recomiende nuestros vídeos a otras personas interesadas en las finanzas personales. De hecho, quizás lo más importante es que tienen conocimiento de cómo operan sus competidores. No estamos hablando de espionaje corporativo de alto riesgo ni nada por el estilo, sino de cosas como ¡Oh! KPMG agilizó su proceso de aprobación de gastos mediante el uso de este software. Pequeños conocimientos sencillos como ese pueden ahorrar millones a las corporaciones multinacionales. Ahora bien, esto no es específico solo para las firmas de contabilidad, solo las usamos como un ejemplo particularmente salvaje. La verdad es que las empresas saben que la mejor manera de mantenerse en el clima de su industria es asegurarse de que tengan un suministro saludable de talento que llega a sus propios competidores. Esto se vuelve aún más impactante si se considera el papel de la globalización. El aumento del teletrabajo y un aumento masivo de migración cualificada significa que el grupo de talento entre el que las empresas tienen que elegir en casi todas las industrias es amplio y profundo. No es raro que las empresas anuncien incluso puestos de nivel de entrada por todo el mundo, especialmente porque de todos modos ahora casi todo el mundo trabaja desde casa. La tercera razón por la que a las empresas les encantan estas contrataciones externas, especialmente cuando se trata de puestos de mayor jerarquía, es porque evita reacciones en cadena catastróficas en la dotación de personal. Te lo explicamos. Imagínate una empresa que ha hecho todo lo posible por promocionarse internamente y que solo ha ocupado puestos de responsabilidad ascendiendo a sus trabajadores. En realidad esto suena bastante bien, pero puede causar algunos problemas. Digamos que un día se jubila un gerente senior de la empresa. Bueno, no pasa nada. Se elige a un gerente de un nivel inferior de uno de los cuatro departamentos que supervisó el gerente senior para reemplazarlo. Y luego se elige a un gerente de equipo de proyectos para reemplazar a ese gerente. Y se elige a un asociado senior para reemplazar al gerente del equipo. Mucha gente en la empresa se sentiría bastante bien consigo misma y en teoría. Este es el ejemplo de cuento de hadas de escalar la escalera corporativa. Pero es posible que ya estés comenzando a ver los problemas. Este negocio no solo ha perdido un gerente senior, sino que ahora tiene cuatro personas en roles clave que son totalmente nuevos en su trabajo todo al mismo tiempo. No importa cuánta experiencia hayan tenido, habrá algún tipo de curva de aprendizaje involucrada en un nuevo rol senior, por lo que la empresa puede estar en una posición en la que los proyectos se retrasan meses porque toda una vertical corporativa está completamente fuera de juego. Compara esto con una alternativa en la que el gerente senior simplemente es reemplazado por un empleado externo y no solo la empresa no tiene que preocuparse por todas estas tonterías, sino que podría quitar a una persona talentosa de un competidor. Pero además que te asciendan es todavía más difícil ya que se está poniendo de moda la estructura horizontal donde todo el mundo hace de todo y los roles no están muy claros, por lo que es más fácil contratar a alguien que ya tenga experiencia en el nuevo puesto que ascender a alguien que no se ha especializado en nada. La clásica frase de eres insustituible tiene dos significados. Afortunadamente para las empresas este proceso de contratación externa se ha vuelto mucho más fácil gracias a la estandarización de tareas. Permítanos hacerle una pregunta a los empleados de oficina que están viendo el vídeo. ¿Cuál es el programa que más usáis en vuestro puesto? Probablemente uno de correo electrónico, ¿verdad? Si no, probablemente será algún producto de la suite de Microsoft. Y quien no cumple con esto probablemente sea una especie de programador. La adopción de ordenadores en el lugar de trabajo ha mejorado enormemente lo productivos que podemos ser como individuos. Una hoja de cálculo que podría haber tardado semanas en producir un equipo de contables hace solo dos décadas, ahora se puede crear en una tarde con alguien experimentado en Excel. Más allá de maximizar las horas de trabajo, también ha hecho que la mayoría de los roles sean mucho más uniformes. Ya sea que trabajes en ventas, servicio al cliente, administración, contabilidad o cualquier otra cosa que implique el uso de un ordenador, es probable que exista un paquete de software estándar de la industria que sea utilizado por la mayoría de las empresas. Por lo tanto, un proceso de incorporación que podría haber tomado semanas para que alguien se pusiera al día con el funcionamiento del sistema de una empresa, ahora puede ser tan fácil como Ok, ¿has usado Salesforce antes? Aquí está tu lista de clientes. Levante el teléfono y comience a marcar. El ejemplo más extremo de esto es el papel del director del banco. Hace unas décadas, ser gerente de un banco era un gran empleo, casi a la par de ser médico o abogado. Esto se debió a que los gerentes de los bancos tenían que decir a quién otorgar préstamos y a quién no. Esto puede parecer fácil en la era de los puntajes crediticios. Pero en ese entonces requería una comprensión muy detallada de las funciones comerciales, la economía local, la economía nacional, las regulaciones y la posición financiera de los bancos. Más allá de esto, se alentó a los gerentes de los bancos a desarrollar relaciones sólidas con los empresarios locales para que el dinero del negocio vaya a parar a ese banco. Pues solo hizo falta un avance rápido de la tecnología hasta el día de hoy y un gerente de banco se ha convertido en un rol de servicio al cliente premium. No toman las decisiones sobre quién obtiene un préstamo y quién no. Eso lo maneja un departamento de crédito offshore que a su vez simplemente ingresa números en un programa para obtener una aprobación o un rechazo. Reemplazar a un gerente de banco hace 40 años era un problema enorme debido a que su función dependía tanto de la experiencia como de las relaciones del día a día. Por lo que casi tuvieron que ser reemplazados por otra persona de la sucursal. Reemplazar a un gerente de banco hoy es tan simple como publicar una oferta de trabajo y esperar a que lleguen a la puerta una fila de nuevos candidatos esperanzados. Por supuesto, aquí hay otro factor importante en juego. Todas las estadísticas y tendencias que os hemos mostrado en el vídeo han sido para trabajadores de tiempo completo. Toda esta situación sería mucho peor si incluyera el ejército de trabajadores temporales y los nuevos puestos de mini-jobs que están en rápido crecimiento. Los mini-jobs o mini-trabajos son empleos de 15 horas a la semana con un máximo de 450 euros al mes que han arrasado en Alemania. Según un reciente informe de la Unión Europea hay 7,5 millones de alemanes trabajando en esta modalidad y para cerca de 5 millones es su único empleo aunque el 40% son estudiantes y pensionistas. Como os hemos explicado en el anterior vídeo el motivo principal es que muchos alemanes tienen pensiones tan bajas que tienen que completarlas con este tipo de empleos por horas. Una de las claves del éxito de los mini-jobs está en la baja carga tributaria de esta modalidad de contrato. Las empresas pagan una menor cuota a la seguridad social y el trabajador no tiene la obligación de pagar impuestos. Si lo desea el trabajador puede contribuir voluntariamente a la seguridad social lo que no le garantiza una cotización plena pero sí el derecho a vacaciones pagadas y a la baja por maternidad. Ahora, si todo esto te suena deprimente solo tienes que saber que no tiene por qué serlo. Es verdad que el sueño de tener un buen trabajo estable para una carrera laboral de 40 años probablemente está muerto pero en todo caso la realidad actual es más atractiva que antes. Las empresas están ahí para sacarte el máximo provecho hasta que aparezca una alternativa mejor y tú estás aquí para sacarle el máximo partido a una empresa hasta que aparezca una alternativa mejor. Cambia de trabajo. Las estadísticas no mienten. Será mejor para ti. Como hemos visto, la única forma de ascender en la escala corporativa es saltando entre ellas. Sí, los empresarios van a tratar de fastidiarte. Son un negocio. No son una organización benéfica. Así que fastidiales tú a ellos, mantén ese elegante perfil de LinkedIn, acepta cualquier certificación o capacitación que tu empresa te pague y no te engañes pensando que será recompensado por su lealtad. Porque simplemente no lo serás. Esperamos que te haya gustado el vídeo y si ha sido así, te agradeceríamos que nos dejes un comentario para que el algoritmo de YouTube nos dé más visibilidad. Le dieces al like y suscríbete si todavía no lo estás. El día de hoy es gratis. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!